Hola, ¿Qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí al canal de la Academia ISO. Somos el canal, somos la herramienta y somos la academia donde te explicamos de una manera fácil y sencilla las herramientas y los métodos de mejora continua para que tú los implementes en tu organización y si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y que también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estamos subiendo nuevo contenido aquí en este canal de la Academia ISO. Pues bueno, continuamos con nuestro curso de ISO 21000 en su versión 2018 que te recuerdo que es una norma que establece las buenas prácticas para determinar y e implementar un sistema de gestión para organizaciones educativas. Ok, da clic acá arriba y te voy a mandar a la lista de reproducción donde está este curso gratuito aquí en el canal de la Academia ISO. El día de hoy te voy a explicar que tienes que desarrollar para implementar el requisito 5.3 que habla acerca de roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Es muy importante que estos roles o estas posiciones o estos puestos como los como los identifiques en tu organización educativa pues se definan y también aparte de definirse se determinen cuáles son las responsabilidades y autoridades para generar esa mejora continua en tu organización y pues bueno antes de pasar a explicarte te quiero informar que he abierto un nuevo canal mi canal se llama Edgar Medina da clic acá arriba y suscríbete porque voy a subir información relacionada con otros temas para aumentar la eficiencia operativa en tu organización ya sea que generes productos o servicios pero vamos a subir otras herramientas otras metodologías y otras técnicas para aumentar la eficiencia operativa en tu organización pues bueno vámonos para que te explique el requisito cinco punto tres relacionado con los roles las responsabilidades y las autoridades en tu organización pues bueno la norma hizo veintiún mil nos en su buena práctica cinco punto tres nos habla de que tenemos que definir los roles las responsabilidades y las autoridades en la organización y que estos roles se comuniquen a todas las posiciones a todas las áreas y a todos los procesos y que también se comprendan y se entiendan en la organización es muy importante esta buena práctica para que cada quien sepa cuál es su posición para qué se le contrató cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus autoridades en la organización pero antes de que yo te explique qué es lo que nos pide este este bueno esta buena práctica te voy a te voy a recordar qué se entiende por responsabilidad por responsabilidad vamos a comprender todas las funciones y actividades asignadas a una posición a un puesto o a un rol en tu organización y por autoridad vamos a comprender aquella facultad o aquel poder que se le asigna una posición con el fin de lograr ciertos objetivos de la organización si no tiene esa facultad o ese poder pues bueno a lo mejor se le va a dificultar lograr los objetivos del proceso a los objetivos del área por eso es que la norma establece como buena práctica que se tienen que definir la responsabilidad y el nivel de autoridad vale cuál va a ser su poder o su facultad que va a probar que va a revisar que va a validar que va a verificar que va a controlar o que va a a generar dentro del sistema de gestión de organizaciones educativas considerando los requisitos de la norma ISO 21000 ahora bien la norma nos habla de que tenemos que definir una la responsabilidad de autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de organizaciones educativas conforme con los requisitos de la norma ISO 21000 tenemos que tener una posición que nos pueda ayudar a que las buenas prácticas de la norma ISO 21000 pues se desarrollen de acuerdo a lo a las sugerencias que establece la norma ISO 21000 o las buenas prácticas que establece la norma ISO 21000 también tenemos que definir un rol que tenga esa responsabilidad de autoridad para asegurarse de que la política de la organización educativa sea comprendida e implementada en todas las áreas y en todos los procesos de la organización tiene que haber una figura que nos ayude a que la política se comprenda y simplemente para generar la mejora continua para lograr los objetivos de mejora continua y para que los procesos se estén alineados de acuerdo a sus procesos a perdón a sus a sus recursos y de acuerdo a su capacidad para lograr la mejora continua también tiene que haber un rol que ese en el cual tenga esa responsabilidad de autoridad para asegurarse de que los procesos del sistema de gestión de organizaciones educativas se entreguen que estos se entreguen sus productos y servicios previstos que realmente se entregue se desarrollen esas competencias en los alumnos que las partes interesadas pertinentes de la organización educativa reciban lo que hizo que lo que esperan de la organización educativa por eso es muy importante que esos procesos se alineen se comprendan y se les asignen los recursos para generar sus productos y servicios previstos también debe de haber un rol que informe a la alta dirección el desempeño del sistema de gestión de organizaciones educativas y las oportunidades de mejora que se van desarrollando al momento de aplicar las herramientas y las técnicas de mejora continua de acuerdo a las buenas prácticas de la norma ISO 21000 también debe de haber un rol que garantice la promoción del enfoque a los estudiantes y otros beneficiarios en la organización es muy importante que haya un rol que nos dé ese enfoque para después monitorear la satisfacción de los estudiantes y también la percepción de las partes interesadas o de otros beneficiarios de la organización también debe de haber un rol que se asegure de que la integridad del sistema de gestión de la organización educativa se mantiene cuando se planifican y se implementan y se implementan cambios ya sea cambios en la estructura ya sea cambios en las metodologías educativas ya sea cambios en las herramientas de aprendizaje entonces debe de haber una persona que se asegure de que al momento de que se establecen esos cambios pues se mantenga la integridad y la homogeneidad del sistema de gestión de organizaciones educativas también debe de haber un rol que se que se asegure de gestionar las comunicaciones adecuadas en toda la organización recordemos que un sistema de gestión de comunicación da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde te explico cómo hacer un sistema de gestión de comunicación para lograr la mejora continua pero este canal de comunicación tiene que ayudar a mejorar los canales el mensaje y también ser un promotor de la mejora continua también debe de haber una persona un rol con la responsabilidad autoridad para asegurarse de que los procesos de aprendizaje estén integrados independiente método del método educativo de la prestación del servicio es muy importante que los métodos de aprendizaje se consideren de de hecho es parte de lo que les voy a explicar en el requisito 8 que es que es que tiene que ver con la operación y la planificación de la organización educativa en cuanto al producto o servicio que va a entregar también debe de haber un rol un puesto que nos ayuda a controlar la información documentada donde se establecen las buenas prácticas o la estandarización de los procesos de la organización educativa y por último tiene que haber una persona o un puesto o una posición que ayuda a gestionar los requisitos de los estudiantes con necesidades especiales te recuerdo que es una norma ya incluyente ya nos habla de que tenemos que considerar aquellas aquellos estudiantes con necesidades especiales pues es importante que tenga que haber un rol bueno todos estos roles todas estas responsabilidades y autoridades las puedes tú delegar en varias posiciones en tu organización educativa o puedes congregarla en una sola posición esto va a depender de acuerdo a la estrategia de mejora continua de tu organización pues bueno te dejo un par de vídeos te recuerdo que me sigas en mis redes sociales en instagram en facebook en linkedin como la academia hizo escúchame en spotify y también ve todos nuestros vídeos en youtube te recuerdo que te suscribas al canal de la academia hizo y que también aquí actives esa campana de notificaciones para que youtube te ayude y te avise con mis consejos de mejora continua recuerda que yo soy el gamina y estoy aquí para sumar muy bien y i ya Gracias.